Me da mucho gusto que los compañeros diputados hayan unido a este punto de acuerdo y sin duda todos son bienvenidos. Se trata de efectivamente hacer los cambios, cambios rápidos y contundentes. Tenemos que hacer una legislatura eficaz, expedita y por supuesto generar confiabilidad y demostrarla. Originalmente el punto de acuerdo se había presentado con carácter de obvia y urgente resolución. Lo metimos el 12 de septiembre, sin embargo entendemos que toda la legislatura estábamos asistiendo a otros eventos y compromisos y era imposible que se le diera solución rápida. Por esa parte se entiende que es muy rápido para hoy, nos hubiera encantado, pero efectivamente como dicen los compañeros esto está para considerarse no sólo para el 31 de diciembre, también para las festividades religiosas que de verdad, digo, en nada se agrada a los santos o vírgenes o todas las personalidades religiosas. Adelante, todos bienvenidos a unirse a esta causa y creo que es tiempo de hacer verdaderos cambios. Estoy muy contenta. Gracias. 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 Gracias.